Emilio Monterroso, alcalde de Villa del Río, Estella María Criado Hombrado, primera teniente alcalde y Antonio Laraquero, comisario de Cultura del Ayuntamiento, representan a Villa del Río en el acto de inauguración de la exposición Luis Cañadas, poesía de la pintura indaliana, que ya luce en el patio de luces de la Diputación de Almería y está comisariada por María Dolores Durán Díaz. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villa del Río, que para esta exposición ha cedido un total de 19 obras de Luis Cañada, propiedad de la localidad del Alto Guadalquivir. La exposición es un homenaje al artista almariense, con motivo del cuarto aniversario de su muerte, ocurrida el pasado 9 de febrero del 2013. Emilio Monterroso, alcalde de Villa del Río, ha destacado que es extraordinario que por fin se ponga en valor la obra de Cañadas y el movimiento indaliano almeriense como un movimiento pictórico y cultural.